¡Prepárate para demostrar tus asombrosas habilidades de superhéroe con el llavero de Invincible Iron Man Lego Marvel Super Heroes! Engancha esta minifigura hundida a una resistente anilla con una cadena metálica a tus llaves o tu mochila, y cúbrete con una capa extra de armadura indestructible. Cuenta con una minifigura Lego Marvel Super Heroes de Invincible Iron Man enganchada a una resistente anilla mediante una cadena metálica. ¡Suscríbete al canal!